Ahora me encuentro lejos de la tierra que nací Ahora me encuentro lejos de la tierra que nací Ay mi ranchito querido, siempre lo tengo presente Ay mi ranchito querido, siempre lo tengo presente Mi nombre voy a decirles, Jesús García Solano Mi nombre voy a decirles, Jesús García Solano Donde quiera que me encuentro, yo no lo cambio por nada Donde quiera que me encuentro, yo no lo cambio por nada San Mateo, San Mateo, San Mateo a mí me espera La colonia más hermosa, anexo de San Juan San Mateo, San Mateo, San Mateo a mí me espera La colonia más hermosa, anexo de San Juan Aunque yo me encuentro lejos, un día yo volveré Aunque yo me encuentre lejos, un día yo volveré Desde aquí Nueva York, les mando un gran saludo Desde aquí Nueva York, les mando un gran saludo Mi nombre voy a decirles, Jesús García Solano Mi nombre voy a decirles, Jesús García Solano San Mateo, San Mateo, San Mateo, San Mateo a mí me espera La colonia más hermosa, anexo de San Juan San Mateo, San Mateo, San Mateo a mí me espera La colonia más hermosa, anexo de San Juan San Mateo, San Mateo, San Mateo a mí me espera La colonia más hermosa, anexo de San Juan San Mateo, San Mateo a mí me espera La colonia más hermosa, anexo de San Juan ¡Suscríbete! 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 San Mateo Estamos haciendo Recuerza un poquito Para celebrar La fiesta que Tenemos en costumbre Como no tenemos en costumbre El señor delegado principal A nombre del delegado Principales de esta colonia de San Mateo Se les da la más cordial Bienvenida a ustedes Siéntanse como su pueblo Así también como cuando nosotros vamos por allá Ustedes nos reciben bien Y hoy están con nosotros Para engrandecer esta fiesta Es una costumbre que tenemos Cada pueblo que vivimos Y esto es para La fiesta de nuestro patrón Por lo tanto Gracias que vinieron a visitar Así como vinieron con bien Y van a regresar con bien también Y realmente La bendición de nuestro señor Que sea para que ustedes regresen con bien Muchas gracias Siéntanse en la sala Gracias Muchas gracias Ah, sí 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 Gracias 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 Gracias. 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 todos los 900 del delegado gracias quedo asi pues asi no hay ningun problema gracias pues delegado gracias nos conocemos mucho tiempo yo creo que asi como vimos ya dijimos esa vez que la banda es la primera vez que salio la banda a San Agustín y hace tambien el siglo pasado la banda que estuvo tambien la primera vez fue en San Agustín y tambien nos sentimos orgullosos de que esta vez voy a tener la banda nueva pues como dijimos no saben tocar mucho pues pero ahi estan haciendo sus luchas tambien y yo pues personalmente fui con ellos pusimos de izquierda ante aquella empresa ahi ante nuestro patrón se me guste y asi ustedes tambien bienvenido pues bienvenido pues les agradecemos muchas gracias muchas gracias y no mas y no mas y no mas no mas no mas no mas no mas solamente se se siguieron con amigos de de que se muerdo como se llaman el chai si se manda una besa si y 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